Ahí va la palma, ayúdame Vamos, pégale fuerte A donde quiera que me lleve el señor Si tanto yo te seguiré A donde quiera que tu día es mío Ahí estaré Si me dices que crezca en el señor Yo eso haré Porque tú me perdonás Para eso me has llamado Y yo cumpliré Vivir cantando Con toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque agradezco por tanto Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque agradezco por tanto Por tanto a mí Y vivir cantando ha sido mi alegría Y hoy celebramos Los quince años A donde quiera que me lleve el señor Porque cantando yo te seguiré A donde quiera que tú digas mío Ahí estaré Ahí estaré Porque vivir cantando a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque agradezco por tanto Por tanto a mí Lo bonito Es nuestra alegría Es vivir cantando Y hoy vivir cantando Y hoy vivir cantando Y hoy vivir cantando